Soy José Cabral, es de la Agencia de Investigaciones Riga, de Madrid. Quisiera hablar con el director del hotel, por favor. ¿Por qué no vamos al bar de la playa, que tiene mejor ambiente? Sé que podría estar con una mujer más joven, pero me eligió a mí. Estás loco, cabrón. ¿Tú sabes algo de Maite? Por favor, me gustaría hacerle una pregunta. Le pedí el favor de que no molestara a mis huéspedes. Estoy llevando a cabo una investigación criminal. Es por la desaparición de Maite Salgado. Y vi a un hombre que iba por la playa cargando a una mujer. Si me vas a meter en problemas, te jodo. Aquí lo único que no tiene paso es yo. Cuando una persona desaparece, la familia suele actuar como si estuviera perdida, porque se está buscando un vivo donde se tendría que estar buscando un muerto. Pilas, con lo que hizo, lo regreso a España sin dientes. He oído por ahí que Maite Salgado y Sonia Torres estuvieron esa noche en su habitación. ¿Qué paro que le digo? ¿Quién mató a Maite? Aquí estamos hablando de un asesinato. ¿Quién mató a Maite Salgado?